Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un día más al canal y en este caso vamos a estar hablando de un nuevo vídeo de la ola nueva de complementos en formato gominola de Nutrilite como es el Beauty You Glow. Este complemento que nos aporta colágeno, nos aporta ácido hialurónico, nos aporta selenio, nos aporta también algo tan interesante como extracto de granada natural y que también este complemento nos irá ideal en lo que es la salud cutánea, pero también tiene otras funciones que vas a poder conocer a lo largo del vídeo. Si te gusta la información de salud, de nutrición, de complementos, de fitonutrientes, etc., etc., quédate en el canal y quédate en el vídeo para descubrir la información y que puedas aplicarla para vivir más y vivir mejor. Vamos a por ello. Arrancamos con esta guía rápida y sencilla de entendimiento y uso correcto del complemento nutricional Beauty You Glow de Nutrilite. Vamos a definir a continuación el objetivo de este complemento que es nutrir cabello, piel y uñas desde el interior del organismo para brillar en el exterior del mismo. Vamos a ver en cuanto a composición que este es un complemento súper interesante para el envejecimiento saludable, es decir, para que pase el tiempo pero nosotros podamos protegernos a través de todos los componentes y los ingredientes botánicos que contiene este complemento y beneficiarnos para envejecer lo más jóvenes y lo más saludables posibles. Vamos a por la tabla de composición y lo primero que me llama la atención o nos llama la atención de este complemento es los péptidos de colágeno y el ácido hialurónico. En el primer caso, los péptidos de colágeno son un ingrediente muy interesante porque tienen una funcionalidad muy específica a nivel de la piel. Los péptidos de colágeno son el colágeno previamente digerido para que se pueda absorber mejor por parte de nuestra piel. El uso de los péptidos de colágeno está diseñado específicamente para el envejecimiento de la piel y nos ayuda a hidratar y dar elasticidad en la piel. Por lo tanto, nos va a permitir que el aspecto exterior sea más joven pero eso es un reflejo y es un síntoma de que por dentro estamos bien nutridos y sobre todo, por encima de todo, muy bien hidratados a nivel de nuestra piel. En segundo lugar, tenemos un ingrediente muy interesante, una cantidad muy interesante como es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia clave que se encuentra en muchos tejidos de nuestro cuerpo y va a hacer funciones muy específicas a nivel interno de la piel. Tanto es así que es una sustancia que se encuentra en varias zonas del cuerpo como por ejemplo en la epidermis, que es una de las capas interiores de nuestra piel y lo que hace es que disminuye con la edad. Es decir, el ácido hialurónico a medida que pasa el tiempo va disminuyendo la cantidad en nuestro cuerpo. Tanto es así que a partir de los 50 años la media está en que el ácido hialurónico se ha reducido prácticamente a la mitad de lo que veníamos teniendo a lo largo de los años o cuando teníamos menos edad. Es una sustancia que se encuentra también en articulaciones, por lo tanto va bien también para personas que tengan problemas a nivel articular y que es capaz de atraer agua y retenerla. Qué interesante este punto, no solamente atraer el agua sino también retenerla y recuerdo que donde hay agua pueden haber más nutrientes de carácter hidrosolubles, es decir, que son afines al agua. Mejora los tejidos en los que se encuentra, como en el caso de la piel, y como atrae agua y la retiene, es capaz de dar elasticidad y firmeza a la piel, por lo tanto nos va a permitir que el envejecimiento prematuro en cuanto a arrugas sea mucho menor e incluso nos ayude a prevenirlas y en algunos casos mejorarlas por el proceso regenerativo celular de la piel. Tenemos también a continuación el ingrediente botánico de este complemento, como en todos los que hay en Nutrilite, el concentrado zumo de granada. La granada es una fruta muy interesante desde el punto de vista del anti-aging, la antiedad o el envejecer de forma saludable y de forma joven, a través de agentes antioxidantes muy potentes, como son los fitonutrientes conocidos como antocianinas y polifenoles. A continuación tenemos la vitamina C y la vitamina E, que conocidas son por su poder antioxidante, sobre todo la vitamina E a nivel de la piel, y la vitamina C nos ayuda también a producir el colágeno de forma interna, como materia prima. Son antioxidantes por excelencia que ayudarán a proteger nuestras células a nivel general del organismo. Tenemos un fitonutriente muy, muy interesante, como es el licopeno, que se encuentra en mayor cantidad en los tomates, por ejemplo. Va a hacer una función muy interesante en la piel de protección en lo referente a los daños solares o al envejecimiento de la misma, ayudando a reducir o eliminar manchas producidas en épocas anteriores de el organismo por exposición a estas situaciones, al envejecimiento por el paso del tiempo y la falta de aporte de fitonutrientes y protectores de la piel y por daños solares a esta exposición. Tenemos también algo interesante como es la vitamina A, que va a hacer funciones específicas a nivel interno de la piel, es conocida también, ¿no?, para hacer funciones a nivel ocular, a nivel de vista, y en este caso nos va a permitir revestir y darle salud protegiendo nuestra piel a nivel interno. Tenemos un mineral muy, muy potente y muy interesante como es el selenio. El selenio va a tener actuación a nivel de piel, cabello y uñas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener una mejor salud celular, nutriendo nuestras células y protegiéndolas del daño celular. Es un mineral anti-edad o de carácter de envejecimiento saludable por excelencia, juntamente, por ejemplo, con el magnesio. Este selenio es muy interesante que nos lo aporte este Beauty You Glow. Y por último tenemos la biotina, que va a hacer funciones a nivel de piel, cabello y uñas, porque es una vitamina hidrosoluble y tiene una actividad muy concreta en estos tejidos del organismo. Es tan interesante la función que desarrolla la biotina en estos tejidos que el complemento que vamos a recomendar como paquete anti-aging o de envejecimiento saludable tiene que ver con este ingrediente, también de la marca Nutrilite. Y todos estos ingredientes de este Beauty You Glow nos van a permitir nutrirnos por dentro para florecer por fuera. Algo interesante de este complemento es que nos permite abordar una nutrición celular de una forma muy interesante en cuanto a calidad, permitiendo que sea un complemento para envejecer joven. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar sobre lo que es la edad metabólica, aportando estos nutrientes que nos van a reducir y ayudar a envejecer de una forma saludable, de una forma más normalizada, reduciendo agentes tóxicos o agentes de envejecimiento prematuro como pueden ser los radicales libres. Tienes en el canal un vídeo donde se habla de la edad cronológica y donde se habla de la edad metabólica y es muy interesante que puedas echarle un vistazo para entender estos dos conceptos y hacer conciencia para aplicar ciertos hábitos de una salud integral para que controles y mejores la edad metabólica y seas más joven aunque tengas más edad cronológica. Este complemento es interesante porque también es sin gluten, es sin lactosa y aparte sin colorantes artificiales ni conservantes. Vamos ahora por la dosis que son dos gominolas masticadas por la mañana. Si te fijas las gominolas, pues la marca ha tenido el detalle de hacer la forma de granada, que es gracioso y lo que es muy interesante también es que son gominolas que se toman sin necesidad de agua y que tienen sabor a vallas. El sabor de estas gominolas, aparte que tiene un efecto muy potente en nuestro organismo, es un sabor muy agradable, muy bueno y que la verdad se toman súper fácil. Son gominolas saludables y tenemos 60 que nos dan para 30 días si tomamos la dosis recomendada, que son dos al día. Un complemento interesante anexo a este para hacer un paquete de envejecimiento joven es la biotina C plus de Nutrilite que contiene dosis más elevadas de biotina y de vitamina C y complementado con este nos va a ayudar muchísimo a la salud anti-aging y a mantenernos nutridos y nutridas por dentro para resplandecer por fuera. Si te interesa este complemento, puedes contactar con la persona que te ha enviado el vídeo para adquirirlo y si no tienes cómo conseguirlo, puedes contactar conmigo en el primer link de la descripción y te ayudaré en el asesoramiento que necesites. Muchas gracias por tu atención y por querer mejorar tu calidad de vida para vivir más y vivir mejor. Te dejo con el siguiente vídeo, que es el de la biotina C plus, para que puedas aprender sobre este complemento. Y si te ha gustado este vídeo, puedes darle like a la publicación y suscribirte en el canal activando la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir colgando. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!